Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, aseguró que en el 2021 los distintos sectores que movilizan la economía del país tuvieron un buen cierre y desempeño. Nos indican, como se había pronosticado allá por septiembre, un resultado extraordinario del desempeño económico. Los principales números apuntan a un sector externo, o sea, el sector exportador, alrededor de los 6.500 millones, es decir, más de 1.100 millones, 1.150 millones que el 2020, apuntalado, impulsado por el desempeño del sector bovino. Casi 1.000 millones entre lácteos, despojos, carne, o sea, estamos hablando de toda la cadena de bovino, no solo la carne, casi más de 900 millones. El sector mineral, oro, 880 millones, con buen desempeño el café con la recuperación de los precios. Caña Azúcar, una buena recuperación de precios. Maní, el tema de puros. Creo que eso nos indica un sector del régimen general, donde están los commodities, definitivamente que ha aprovechado de manera óptima los precios. La zona franco industrial, como bien se ha señalado, en otra entrevista, noviembre tenía 2.750 millones, una recuperación extraordinaria. Ellos habían exportado durante 2020 aproximadamente 2.300 millones, ya llevan casi 400 millones, 450 millones más. Y mi proyección es que supero los 3.000 millones. Desde la entidad gubernamental, catalogan el 2021 como el inicio de la reactivación de la economía. La acerva internacional es bruta, los depósitos alcanzan un 93% de su mejor momento, o sea, hay una gran recuperación, una gran recuperación con respecto a los números del 2017. Y eso es extraordinario, o sea, hay un crecimiento de las disponibilidades, de la liquidez de los bancos, y eso es importante para refinanciar la economía. Sí, el sector monetario está muy bien, muy fuerte, estable, y con gran desempeño, el sector productivo, el sector fiscal, el gobierno tuvo una ejecución preliminar de casi 97.5, 98% del presupuesto, con crecimiento de más del 25%, pasamos de 81.000 millones a 106, 107.000 millones en la ejecución, con una inversión pública que alcanzó casi 30.000 millones en su ejecución, es decir, un 94, 95% de efectividad de eficiencia, con lo cual todos los números nos indican que el 2021 fue extraordinario, que fue el gran inicio de una gran reactivación de la economía. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.